Sí, ese no hay duda, no hay duda A ver cómo define acá Bien ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué buen gol! ¡No lo puedo creer! ¡No entraba! ¡No! ¡No entraba! Espera, yo creo que sí entraba Pero la cabeza... ¡No entraba! ¡No entraba! Espera, espera ¡Junior! ¿Entraba? Espera, espera ¡Entraba la pelota!